Miguel Ángel Gargaleone nació el 20 de abril de 1960 en Buenos Aires. Miguel Ángel es agrimensor, hincha de San Lorenzo e intendente de San Cayetano desde 2011. En las últimas elecciones obtuvo un récord con el 68% de los votos. San Cayetano forma parte de la quinta sección electoral y tiene 8.500 habitantes. Es una zona de producción agropecuaria. Hoy nos visita Miguel Ángel Gargaleone, intendente de San Cayetano. Bueno Miguel, gracias por venir. ¿Cómo va? Bueno, buenos días Ana, buenos días Juan. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, buenos días a los televidentes de Buenos Aires. Y felicitarlos por este programa que llega a la provincia, que muchas veces se mira mucho los canales nacionales. No tenemos específicamente un canal que trate temas provinciales como es este QM. Así que, gracias a ustedes. Bueno, andás dando con algunas reuniones. Ayer particularmente, hoy también en la ciudad de La Plata. Sí, es decir, ayer estuvimos un foro de intendentes radicales, intendentes en ejercicio y electos, con el vicegobernador, Daniel Salvador, y después también nos vino a saludar María Eugenia Vidal, que tan solo saludó, nos envió un mensaje y después nos quedamos con reunión con Daniel Salvador. Por otro lado, hoy sigo en gestiones, como debe ser, tratando de cerrar todos los temas pendientes. Tengo algunas reuniones en distintos ministerios, acá en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que, trabajando. Claro. Bueno, sos uno de los intendentes entonces que fue reelecto. No de los que corrieron, ¿no es cierto? En la provincia de Buenos Aires. De hecho, tuviste la mejor elección, según tengo entendido, en promedio en la provincia de Buenos Aires. Sí, 68% más o menos. Sí, 68% fue el mejor promedio en toda la provincia de Buenos Aires. Y el mejor promedio en la historia de San Cayetano. Así que, bueno, muy orgulloso. Es inicio del tercer periodo, en la segunda reelección. Bien. Bueno, con muchas expectativas, por supuesto, por el bien de San Cayetano, de seguir transformándolo como lo hemos venido haciendo en estos casi ocho años de gestión. Perdóname, ahí estamos viendo las imágenes. Recién veíamos las imágenes de la playa, el balneario que tiene. Sí, sí. Hermoso. Es una costa, San Cayetano tiene un frente de costa de algo más de 20 kilómetros. Y tiene una villa ubicada medio en el centro de esa costa, con 200 unidades habitacionales. Realmente una villa hermosa, con, bueno, toda naturaleza, tranquilidad. Pocas ciudades o pocas villas tienen todavía esta característica, ¿no? Una forestación muy buena, o sea que realmente para que la visiten. Antes de meternos en lo que es la campaña, en lo que viene de cara a este balotage, y lo que va a ser la gobernación de María Eugenia Vidal, ¿por qué crees que la gente ha elegido de nuevo a este intendente, digamos, es el tercer periodo, y cada vez con más porcentaje, ¿qué cosas se han hecho, que han transformado a San Cayetano? A pesar de que varios intendentes que no eran del espacio del oficialismo criticaban que por ahí no tenían los recursos necesarios. Bueno, no parece ser el caso de San Cayetano que pudo salir adelante en varias cuestiones, ¿no? No, no, para nada. Es decir, lógicamente uno cuando tiene quizás una militancia cercana a quien ocupa cargos provinciales y nacionales, tiene una cierta confianza para encarar los temas de otra manera. En el sentido de esa confianza, nada más. Pero después vos los temas los tenés que encarar con total seriedad, tenés que traer un proyecto bien hecho, acorde a una demanda, y demostrarle al funcionario provincial o nacional que la necesidad existe y que el municipio no lo puede hacer frente. ¿Qué ha cambiado? Yo creo que ha habido un giro de 180 grados en muchas de las políticas públicas, sobre todo en áreas tan sensibles como es la salud, seguimos siendo un pueblo de los más seguros y después hemos tenido mucha presencia, es decir, hemos tocado temas que en 2007 no se habían tocado, el medio ambiente a través de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, el bañario que estábamos hablando, intentando lograr mejorar los espacios públicos, bueno, tanto en la ciudad, pero también en el bañario, para lograr un bañario para todo el año. Es decir, creo que el municipio ha tenido una transformación, ha dejado la lógica de ser un municipio que pagaba sueldos y proveedores para brindar ciertos servicios, para pasar a ser un municipio que brinda muchos más servicios de mejor calidad, que paga sueldo y proveedores en tiempo y forma, pero a su vez invierte para decir que tenemos un municipio, para lograr un municipio moderno, que sea eficiente en todas las tareas que realiza, y hace obra pública con recursos propios. O sea que pocas veces se ve eso. Eso es el primer punto de la buena administración, para lograr esto. Después las gestiones que han logrado sus frutos, con el respeto que me he manejado con la provincia y la nación, como lo he hecho estos ocho años, o sea, yo creo que eso ha tenido su rédito político en el sentido que fuimos escuchados. Y bueno, yo creo que los dos ejes más importantes, más allá de la transformación que ha habido, han sido, es decir, estar cerca a la gente, tener una cercanía permanente a la gente, escucharlas a través de las distintas áreas, y lo otro, la sinceridad con que siempre le hemos hablado. Pero esos son los dos íconos de nuestra gestión, ser sinceros a la hora de decir, no hacer promesas por promesas mismas. Creo que siempre los anuncios han sido moderados, y cuando ya está prácticamente confirmado algo, y cuando hemos tenido que retroceder o cambiar el rumbo, hemos dado las explicaciones que el pueblo se merece y que corresponden. Con respecto a la reunión que tuvieron con Salvador y que apareció María Eugenia Vidal, ¿ella qué les expresó? ¿Qué fue lo que les dijo? No, nos expresó que se iniciaba el 10 de diciembre siempre una etapa de mucho trabajo. Creo que es un gran desafío para Cambiemos, y por supuesto el radicalismo tiene que tener una presencia muy fuerte dentro de ese gobierno, que es un poco lo que se expresó ahí. Porque, bueno, creo que estamos los 40 o 41 intendentes sobre algo más de 60 de Cambiemos. O sea que, evidentemente, el radicalismo jugó fuerte en ese sentido dentro de Cambiemos. Entonces, de trabajo, más que nada de decir, bueno, miren, acá estamos, tenemos que empezar a trabajar juntos, a rodar, porque ahora hay que gobernar. Una cosa es ganar una elección y otra cosa es gobernar. ¿Y les aclaró algo acerca de todas las acusaciones que le vienen cayendo encima y que ella públicamente dijo que era mentira? Pero por ahí les quiso aclarar a ustedes los intendentes, por ejemplo, lo que sucedió con el programa Envión, que la acusaron de querer levantarlo y ella tuvo que salir a explicar que no era así. No, no, no. Yo creo que llevamos algo de 10 días pasadas las elecciones aproximadamente. Sí, nada, no pasó nada. Nada. Entonces, pienso que no hay todavía políticas públicas tan hilando sobre temas tan puntuales, ¿no? Porque el Envión es un programa que yo pienso que debería continuar, nosotros lo estamos ejecutando bien en San Cayetano, pero son temas puntuales. Me parece que no ha llegado el momento... O sea, no ha perdido tiempo ella en aclarar cuestiones que tienen que ver con la campaña y la acusación. No, 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 para nada, pensando siempre en el bienestar de los bonaerenses. Bueno, más que nada ese mensaje de unidad que tenemos que tener y de trabajar todos juntos y sobre todo aclaró que vamos a tener el mismo tratamiento todos los intendentes, sea el coro político que sea, incluyendo el Frente por la Victoria, Renovador, quien fuese. Recién mencionabas que son muchos los intendentes radicales, digamos, que están dentro del espacio, pero que son radicales y que, lógicamente, van a ser muy importantes para que pueda gobernar de la mejor manera María Eugenia Vidal. ¿Qué es lo que el radicalismo duro, por decirlo de una manera, le puede aportar a un espacio que viene a cambiar, que está muy identificado más que nada con el PRO, con Macri, con María Eugenia Vidal? ¿Cuál es ese costado radical que va a tener la Provincia de Buenos Aires ahora? No, lo que nosotros... No sé si la palabra es exigir. Estamos tratando de pedirle, sobre todo a Daniel Salvador, que va a ser el vicegobernador, que en este diálogo que existe entre ellos dos para armar un gabinete, se tenga en cuenta cuadros políticos de relevancia que tiene el radicalismo, como pueden ser ex intendentes o realmente gente que ya ha pasado, quizás, por la función pública, y hoy no tiene ningún cargo ni ejecutivo ni legislativo y puede tranquilamente, por su capacidad, siempre buscando la gente más capaz, ¿no? Estamos esperanzados en que el radicalismo va a cumplir un rol importante dentro de lo que es el gobierno. En el gabinete de la provincia. En el gabinete. Es decir, creemos que debería ser así, pero a su vez, bueno, esto es cuestión de buen diálogo. Y ahora ha llegado la hora de demostrarle a la sociedad, a los bonaerenses, que si somos maduros, tenemos que tener buen diálogo, formar un buen gabinete y gobernar lo mejor posible, ¿no? Bien. Bueno, en San Cayetano bien, ¿no? Poquitos habitantes, qué lindo. Qué lindo, no tranquilo. No, en San Cayetano muy bien, la verdad que se están viviendo momentos felices, o sea, buenos. Prácticamente han sido buenas noticias los últimos tiempos. Y desde acá yo le quiero mandar un saludo a todos los acalletanenses. Bueno, muchos estarán viendo este programa y por supuesto que esperanzados en que la nueva gestión, hay que trabajar, o sea, seguir gestionando, seguir trabajando, seguir fijando políticas públicas que realmente mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y estar cerca de las autoridades provinciales y nacionales, así que ese es el objetivo. Bueno, vamos a someterlo al ping-pong, ¿no? Llegó el momento del ping-pong, sí. Nuestros panelistas, si hay deportes, si hay cultura, espectáculos, si hay tecnología, te van a hacer una preguntita cada uno, a ver cómo te mueves en esas áreas. Dale. Nico. Bueno, Miguel Ángel, respecto a lo deportivo, quiero aprovechar tu fanatismo por San Lorenzo y te voy a hacer dos preguntas cortitas para que la gente de San Cayetano conozca. Su intendente, a la hora de jugar al fútbol, no sé si hoy en día estás entrenado o durante algunos años... Ah, vine para atrás, dicen acá. Bueno, es más, ¿de meter como el Pichi Mercier o más del juego como Ortigosa? No, como Ortigosa. Ah, bueno. Sí, sí. Agrandado. ¿Quién es Ortigosa? Ortigosa es... Lamentablemente no tengo el estado físico, ¿no? Pero mi referente sería Ortigosa. Bien, más lírico el intendente. Sí. Y por el otro lado, ¿cómo le cayó esta noticia de que Boussa no va a ser más el técnico? Un técnico que lo sacó por primera vez campeón de la Copa Libertadores de América. Me cayó bien, creo que el ciclo se cumplió. Tenemos mucho respeto por Boussa, porque realmente hemos logrado lo que nunca se logró en la historia de San Lorenzo. La Libertadores, ni más ni menos. La Libertadores, pero los ciclos a veces se cumplen e inclusive creo que tiene que haber una renovación del plantel y quizás Boussa, con la afinidad que ha tenido con este plantel que le han dado tanto a San Lorenzo, no sea el hombre indicado para hacerlo. Muy bien. Yo me voy a meter un poquito con el terreno cultural y de espectáculos también para que le cuente al resto de la provincia, que por ahí no conoce San Cayetano, ¿cuál es el evento más representativo que tiene el lugar? Puede ser un evento netamente cultural, ligado a algún lugar geográfico o no, o una fiesta. Y para su próxima gestión, si tiene pensado modificar algo o algo que le gustaría hacer en torno a esta materia. Bueno, con relación a la cultura, yo les quiero decir que San Cayetano, una de las transformaciones fue precisamente el área cultural. Hoy circulan por los pasillos de educación y cultura más del 10% de la población, hay alrededor de 900 alumnos. Y estamos llevando adelante un centro cultural, una obra de 1300 metros cubiertos, realmente maravillosa, que viene a complementar lo que es el Teatro Milagros de la Vega y la Casa de la Cultura, como se llama tradicionalmente. El gran evento es el 7 de agosto, que es el día de San Cayetano, el Santo Patrono. Es un evento que se conjuga un poco con lo que es la faz religiosa, que creo que es el fuerte, en donde nosotros nos sumamos a la Iglesia Católica y aportamos determinados espacios para que allí trabajen también los artesanos, o sea, que después de lo que es la procesión, la misa, todo lo que es lo religioso, lo complementamos con actividades nuestras. Y además se apoya y mucho a todo lo que son las fiestas tradicionalistas, es decir, de instituciones como las escuelas que organizan fiestas gauchas, el Fortín Gaucho de San Cayetano, o sea que estamos trabajando muy fuertemente con las instituciones en ese tipo de eventos. Quizás más adelante pueda haber una fiesta puntualmente vinculada con lo que es nuestro ícono de San Cayetano, que puede ser el trigo. San Cayetano era conocido como la tierra del buen trigo. Intendente, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Mal. No, no, no sos un usuario, pero la municipalidad se comunica, es un canal de comunicación con los vecinos. No, por supuesto, no, no, yo hablo en mi faz personal, la municipalidad, por supuesto que inclusive todos mis funcionarios manejan mucho mejor que yo las redes sociales. Bueno, me dedico más a leer y a pensar, y quizás, cosa que debo empezar a tenerlo en cuenta porque es una herramienta comunicacional muy buena. Muy bien. Bueno, hasta ahí llegó, ¿no? Hasta ahí llegó el ping-pong. Bueno, saludos a toda la gente de San Cayetano. Un beso grande. Bueno, gracias a ustedes, realmente que San Cayetano hoy esté en este canal es un orgullo para mí. No es Gargaglione, sino todo San Cayetano que está presente, que empieza a tener presencia en la región, en la provincia y en la nación. Invito para que lo visiten, para que visiten sus playas. Me gustó, la imagen de la playa me gustó, hay poca gente, está bueno eso. Sí, tranqui, sí. Es muy tranquilo, sobre todo para los vecinos de las grandes ciudades, bueno, tiene esa característica tranquilidad. Así que gracias Ana y gracias Juan por invitarnos. Gracias a vos y gracias por la puntualidad. Sí, muy peluda, no pasa muy seguido. Claro, por eso, hay que destacarlo cuando viene temprano. No, bueno.